El Semanario La Prensa presenta el bloque de gastronomía. Las Hermanas es una empresa gastronómica con más de 7 años en el mercado. Cuenta con un amplio local en donde ofrece sus productos de confitería, buffet variado para almuerzos y servicios para baby shower. Como siempre podes leer esta y otras informaciones suscribiéndote al Semanario La Prensa a los teléfonos 677-140 o al 0982-414-122. Las Hermanas hace 7 años que está en el servicio acá. Empezamos en una esquina acá con una venta de empanadas y vamos creciendo de a poco. Después implementamos las panaderías, la confitería. Tenemos servicios de Coffee Break, todos. Y la verdad que estamos creciendo de a poco a poco. Tenemos muchos competidores. No es nada fácil, pero seguimos. También le invitamos a la gente, a todos mis clientes, para almorzar, para las meriendas, hacemos también servicios de baby shower, cumpleaños. A partir de las 11 tenemos servicio de delivery, hasta las 3, inclusive estamos acercando servicio de almuerzo. Ahora estamos teniendo una promoción todo mes de septiembre, un combo de bocadito con gaseosa, todo mes de septiembre para nuestros clientes. De los panificados tenemos productos secos, que son rosquitas, palitos, salvados. Tenemos también panificados que son salvados, dietéticos, desde los más frescos hasta todo lo que sea también de productos empaquetados, de pancitos, todo lo que sea panificado en general. Sí, y eso que estamos pensando proyectar, o sea, agrandar esto hacia arriba, queremos tener un patio de comida para ir dando un mejor servicio a la gente que viene a probar y conocer este local.